¿Qué es la corrupción? Ayudame a meter los presos, porque buscan la impunidad y nosotros buscamos la justicia. Porque dicen que la corrupción es algo abstracto, pero para nosotros es algo real, concreto, es algo que mata, genera pobreza, marginación, desigualdad, injusticia social, afecta la seguridad, la educación, la salud, eso es para nosotros la corrupción. Por eso propongo dos cosas. Primero, modificar el Código Penal, para que las acciones de los funcionarios públicos corruptos no prescriban y puedan ser juzgados siempre. Segundo, incentivar la denuncia al pago de sobreprecios, para que una vez probado el hecho delictivo y condenado a sus responsables, el Estado le entregue al denunciante un porcentaje de lo que recupere. Los corruptos tienen que tener miedo, se tienen que sentir controlados. Los corruptos tienen que recibir un castigo, público y ejemplar. Los corruptos tienen que devolverle al Estado y al pueblo lo que nos robaron. Es hora. Es ahora. Los corruptos. Los corruptos. Gracias.